¡Hola de nuevo! Bienvenidos otra vez a la guía de Pokémon Blanco 2. Vamos a poner a Oshawott al principio, porque los dos ya están en animalidad y... ¡Oh! Bueno, aquí no hay nadie. Yo me pensaba que esto era el gimnasio. No lo era. Aquí nos da el objeto para conseguir una especie de medallas, logros... Bueno, logros, para así decirlo, de alguna manera. Está en japonés, así que no me dedicaré a hacerlos, principalmente porque no entiendo cómo se consiguen. Aquí sale el alto amando. Sale y entra. Quizá ahora podemos luchar, pero no. No sé, quizá es un chiringuito que ha abierto. Claro, se cansó de largar Pokémon y, claro, me voy al campo a abrir un chiringuito de playa. Bueno, dado que... Pero voy a... Dado que eso no era el gimnasio, voy a ver dónde está. Bueno, a ver... Tiene que estar por aquí, la siguiente ciudad. Bueno, aquí he abierto para ver qué es, pero bueno, está en japonés, así que no... Cuando saquen una guía en castellano de cómo conseguirlas, pues ya, ya lo intenta. Yo no sé dónde está el gimnasio, la verdad. Quizá está en la ciudad de la derecha. Y... Si recordáis bien, había aquí un montañero que te impedía el paso. Este, lo habéis visto. Ma, ma, no, ma, 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 no, ma, no, ma, no. Vale. Huimos rápidamente. Y vamos a ver si nos deja pasar... ¡Oh, vamos! No nos ha dejado pasar. Así que supongo que quizá el gimnasio esté por aquí Aquí está la madre divorciada Con su hijo y los perracos Yo supongo que el gimnasio tiene que estar por aquí, ¿no? Ya antes hemos pasado por aquí Y solo es una granja Así que me extraña que el gimnasio sea en una granja Bueno, aquí no parece que haya nada ¿Veis que yo...? Me estoy pasando el juego aquí, o sí, por primera vez Así que tampoco tengo ni idea de dónde se tiene que ir, ¿eh? Intento no mirar ninguna guía porque si no pierde la granja Bueno, quizá es uno de estos dos edificios Pero me extraño que no estén señalizados Bueno... No, aquí no está Mira, deben estar a la ciudad del principio Pero si estuviera ahí... ¡Ah! Es el alto mando que vuelve a saltar Desde aquí tiene una manía en saltar Bueno, algún día se... Terminará con su vida de una vez Tú salta, sí, salta, salta Bueno, ahora que hemos desbloqueado esta conversación Quizá el gimnasio sí que esté donde fuimos... Donde fuimos... Donde fuimos... Eh... A luchar contra los dos monos Porque veis que ahí pone un cartel Bueno, quizá... Bueno... ¡Pues no! Bueno, estará en la ciudad del principio Pero sería raro Porque nunca en la ciudad del principio Habido centros Pokémon Como ya dije Pero... Es que gimnasios tampoco Lo más cerca era ciudad verde Pero era la octava medalla Y Ruiz Afiro también la segunda ciudad Y un gimnasio Pero no se podía luchar Era la quinta medalla Solía llegar a la tercera ciudad La... La medalla Por eso me... Me... Ha resultado curioso No, esto... Es donde empezamos Y... Aquí, mira Aquí está el gimnasio Estaba al lado del centro Pokémon Es como una especie de escuela Bueno, ahora que es el gimnasio Eh... Todo está en orden O Shawwatt al principio No hemos luchado Bueno Aquí... Este viejo de las gafas de sol Nos habla Nos da agua... Eh... Agua fresca Me parece que se llama Que restaura 50 puntos de vida Y aquí está Un viejo conocido Cherren El... Líder de la primera medalla Bueno Ya lucharemos Eh... De momento Tenemos... Eh... Tenemos que ir Hasta el fondo Donde aquí se ha colocado Pero no podemos luchar Así que debemos Derrotar A los entrenadores Aquí El primer Mamma miau Mamma miau 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 Para atrás Nivel 9 Contra Oshawott Esta especie de Nutria Con pistola de agua Bueno, casi la mitad En dos ataques más, ahora hemos terminado Bueno, ha sido un golpe crítico Subió de nivel, nivel 11 Ha prendido Water Spot Que es el ataque ese que reduce los ataques de vivo juego Pero bueno, una top de 10 Ahora es como ha subido de nivel, voy a cambiar Marip Lilliboop Voy a hacer Impact Trueno El ataque primero con Restreo Impact Trueno por Stab Y por ataque especial Que tiene más ataque especial que ataque físico Ahora ha hecho malicioso Para bajarnos la defensa Lógicamente y Hace malicioso otra vez Pero bueno Nos ha bajado dos niveles la defensa Es como si yo lo hubiera echar 11 espada En términos relativos Pero bueno Como lo hemos derrotado Pues ya da igual Voy a cambiar Voy a poner a Marip Al principio Y a poner Impact Trueno al principio Por mayor comodidad Me gusta tener los ataques ordenados Aquí vamos a luchar con esta chica Lilliboop Que ya podrían cambiar de población de tipo normal Que son siempre los mismos Hace rastreo Hace rastreo Impact Trueno por Stab Casi la mitad de la vida Y si no es crítico Con dos más Terminaríamos El ha hecho placaje Y se activa electricidad estática La habilidad Cosa que me gusta Porque si no tengo que activar La onda Trueno Tiene onda Trueno Pero bueno Con ataques físicos Tiene 30% de contacto Físicos de contacto Tiene un 30% de paralizado Está pendiendo Es por algodón Que baja a dos niveles la velocidad Pero da igual Porque con Están paralizado Pues baja Me parece un 75% Que es más de la mitad Y además está paralizado Así que Se va a malgastar Un ataque Patrat Bueno Es el mismo equipo que el anterior Pero al revés Primero se dio Patrat Y luego Lilliboop Encuentro Una Gran tontería Vale Terminamos con Patrat Cae, cae Muele Y sube de nivel Y Marip Y Ya está Ahora vamos a por Charren Pero eso será En el siguiente Capítulo Donde lucharemos Contra el líder De gimnasio De Pokémon Normal Nos vemos Pá, chau Chau! Música Para ello